¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a la cosa? Subvertiendo que trae una mod para pescar, ¿sí? ¿Aburrido de minar? ¿Por qué no te vas un rato a descansar? ¿Pescando? ¿Sí? Agua Culture, la mod que trae un montón de cositas cuando vamos a pescar. ¿Cómo veis? Tiene una armadura super sexy, unas cañas elegantes, y en esta armadura algo cabezona, pero más poderoso que el diamante. Interesante. Ahí están los ítems, miren. Un montón de cañas de pescar super sexy, una armadura de Nectunia, unos cofres, unas cajitas de tesoro, un set de herramientas o una ballena, y encantamientos. Aquí tenemos otras chucherías que salen al pescar, y unos pescadinos. Así que, vamos ahora con las recetas. Para hacer la armadura necesitamos el Nectunia Ingoth, pero esto no se consigue en ninguna parte. Simplemente hay que ir a pescar. Sí, conseguimos este material. La armadura se hace igual que las demás armaduras, simplemente que usamos Nectunia Ingoth. Simplemente se hace eso. Y ya se hacen todas las herramientas. Miren, herramientas super poderosas, con el triple resistencia con la armadura de diamantes. ¿Cómo se hace la Wooden Fish Root? Se hace con una caña normal, en la mesa de casteo, nos dan una Wooden Fish Root. Se transforma en la de acuacultura. La de hierro. Necesitamos hierro, hilo, y la receta está repetida, no importa. De oro. Dos lingotes de oro. Un palito, hilo. Nos dan la de oro. Una de diamantes. Dos diamantes. Dos hilos. Y un palito. ¿Qué diferencia cada caña? Según el bioma, el peso del pescado, y otros factores, podemos pescar una cosa, otra, o ninguna. Se nos podrán escapar de dependiendo del peso. O sea que si vamos a atrapar una ballena, ni la de madera, ni la de hierro, funcionalidad. Oro y diamante. Pero con los encantamientos, podremos mejorar eso. Tenemos eficiencia. Con eficiencia, hacemos que piquen más. Con appealing, hacemos que aparezcan más pescaditos. Magnetic, sirve para atrapar tesoros, cajas. Con irrompible, hacemos que la caña no se gaste un porcentaje cuando utilizamos la caña. Bloncast, que la caña salga súper lejos. Shureka, lo contrario, más corta. Doble hook, que nos salgan dos pescitos. Cuando pescamos algo, y heavy line, este es el ideal para pescar súper peces, como la ballena, o otro tipo de cosas. Seguimos. Viste algunos pescitos, miren. Red Shuroma, nos da 5 honguitos, el brown Shuroma, hongo morado, normal, Bonifish, nos da 1.000, Squid, nos da sacotinta, un sapo, nos da anga de rana, y se cocina. Una tortuga, nos da una sopa. Una sopita, como se hace, una sopa, y agua. Cada comida, que se hace con esto, no tiene diferentes efectos, sino más nutrición, o sea, que si tenemos hambre, comida de ballena, como este, Cooked Wallet, Burger, que se hace de la siguiente forma, dos panes, y un Cooked Wallet, Stick. Y el Stick, se hace con Raw Wallet Stick, que se hace de la ballena, pero necesitamos una sopa. Los encantamientos, estos son los que trae, ya le hemos aplicado a una caña, ¿veis? Tenemos una caña con eficiencia 553, que salga más pescado, que podamos atrapar mejor, que se acorta, atrapar el doble drop, irrompible, nivel 3, y lineal pesada, así que necesitamos un océano, y vamos a pescar, con esto una ballena vamos a atrapar, los box, vamos a mostrar las cajitas, vemos esta, y la abrimos en creativo, para que ven el drop, miren, ahí sale el drop, podemos posiblemente pescando, podemos sacar una cajita de estas, miren, drop, sencillo, normal, borramos este, seguimos, plugbox, esta caja se consigue pescando, en cualquier bioma, el drop, miren, algo sencillo, no es tan basura como el exterior, tenemos algunos minerales, libros, lápiz azul, miren, lobstón, cuasa, hierro, seguimos, limpiamos esto, la caja de trazolechés, oh, esto se puso elegante, miren, esmeralda, lingote de hierro, lingote de oro, y diamantes, interesante, no, oh, volteamos esto, esta es con la trazolechés, y ahora si, la mejor de todas, la Nectune Bunting, que hace esta, tiene una probabilidad de danos, una parte de armadura, o herramienta, si no nos sale, el lingote, al pescar, si no sale uno de acá, hemos curado, miren, las herramientas, y el set de la armadura, así que no tenemos que gastar, en los, lingotes de Nectunia, miren, no salen con ningún estado, simplemente, la tropea, listo, ahora si viene lo interesante, se puede encantar, miren, esa cantidad de encantamiento, pero, necesitamos, gran cantidad de experiencia, me voy a mostrar, la experiencia que se necesita, usted lo descubre acá, lo único, malito, que no tiene la mod, es que, no, tiene logros, y con la gran cantidad, de pescaditos, y cosas que se pueden hacer, miren, un pescadito de esto, sería elegante, que tuviera logros, digamos, de las diferentes cañas, sin efectos, los pescados, normalmente, en cualquier bioma, simplemente, colocarlos aquí, miren, y nos da, depende de la calidad del pescado, nos da la carne, y la carne, se puede cocinar, podemos hacer sushi, y ganar algo de experiencia, cocinándola, y nos podemos comer, listo, nos vamos, quitamos el creativo, tomamos el creativo, tomamos el creativo, ahí está, vamos a comenzar con la de, de madera, normal, oh, salió de aquel lado, interesante, vamos a poner en este lado, de este lado, debe ser un pequeño bug, vamos a ver, si pica, pica algo, no pica nada, tiramos el nuevo, estrenamos burbujitas, pegamos unos segundos, sacamos algo, miren, un, 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 congelar de hierro, vamos a ver unos segundos, volvimos a sacar, blue yield, vamos a ver la de oro, ve que es más eficiente, esperamos un segundito, sacamos, oh, miren, una gar, que, nos da, dos comiditas, y la blue yield, nos da, una, veis el peso, tres, libras, tres libras, y este salió, 1.14 libras, así que, si pescamos algo pesado, con, esta caña, se nos va a escapar, vamos a tratar de pescar algo, este es un pequeño bur, no se preocupen, sacamos un tronco, también podemos sacar algo de basura, con el tronco, podemos volverlo en madera, tablón de madera, nos vamos con la diamante normal, vamos a ver que pescamos, una manzana, podemos pegar cualquier drop, a ver, a ver, pescamos, una perca, de dos kilos, nos da una carnecita, ahora si, vamos a probar, con la, encantada, a ver, la caña la puse corta, pescamos nada, sacamos la caña, antes de tiempo, aquí sale nada, vamos a ver, está pegando, picando, pica, 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 hay que tener paciencia, salió doble de dos, miren, 41 libras, 37 libras, miren, 3 carnecitas, 3 carnecitas, vamos a pescar de nuevo, tenemos suerte, y nos salió, interesante, no, experiencia, pescamos, y traemos algo de experiencia, pica, pica, vamos a sacar, la caña, antes de tiempo, miren, esa calidad, recuerden, que cada bioma, tiene un pescado, en específico, así que, para sacar, más drop, y más pescadito, tienen que ir a diferentes biomas, yo estoy usando aquí, el normal, flat, digo, cerca del trópico, podemos pescar, en zonas heladas, sacamos la caña, antes de tiempo, vamos a ver, esperamos segundos, 3, sacamos algo, ven, una muy sencilla, para disfrutar, pescando, un rato libre, alegre libre, amigos, ya sabes, si quieres mod épicas, para tu aventura, dale like, suscríbete, comparte con tu amigo, nos vemos, chau.